Y compareció nuevamente ante una corte el padre de los gemelos que murieron asfixiados cuando los dejó encerrados durante horas dentro de un vehículo bajo un intenso calor en Nueva York. El hispano se presentó acompañado de su madre, su esposa y su hijo de tres años de edad. Su abogado agradeció a la comunidad por el apoyo que le han brindado y anunció que la familia desea abrir una fundación para crear conciencia sobre el denominado síndrome del bebé olvidado. Gracias.